Nunca pensé que mi vida como policía en una pequeña ciudad cambiaría tan drásticamente. Mi nombre es Cristian López, y he sido parte del departamento de policía de Clearwater durante los últimos 10 años. La vida aquí siempre fue tranquila, con los típicos problemas de una comunidad pequeña, pequeños robos, disputas vecinales, alguna que otra vez algo más serio, pero nada que no pudiéramos manejar. Era una noche de agosto cuando todo comenzó a cambiar. Estaba patrullando las tranquilas calles de la ciudad, pensando en cómo mi rutina se había vuelto predecible. Las calles estaban en calma, bañadas por la tenue luz de las farolas y el brillo ocasional de las estrellas. Recuerdo que estaba escuchando una vieja canción en la radio del coche, pensando en mis planes para el fin de semana, cuando de repente, el cielo se iluminó. Era como si una gigantesca estrella fugaz hubiera rasgado la oscuridad de la noche. Dejó tras de sí un rastro brillante, que se extendía por el cielo estrellado. Instintivamente, frené el coche y salí para tener una mejor vista. El objeto, sea lo que fuera, se precipitó hacia la tierra, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, con un estallido que pareció sacudir el aire mismo, impactó en algún lugar de las afueras de la ciudad. Me quedé paralizado, mirando hacia donde había caído. ¿Un meteorito? ¿Escombros espaciales? No tenía idea, pero sabía que debía investigarlo. Informé a la central y me dirigí hacia el lugar del impacto. Al llegar, me encontré con un cráter humeante en el campo, justo fuera de la ciudad como había previsto. El aire olía a quemado y a tierra caliente. En el centro del cráter, yacía una roca extraña, de superficie irregular y un brillo metálico. No era experto en meteoritos, pero algo en su apariencia me pareció inusual, casi antinatural. Marqué la zona del impacto para evitar posibles accidentes y luego regresé a la ciudad con más preguntas que respuestas. Los días siguientes, la noticia del meteorito corrió como la pólvora. La gente estaba emocionada, curiosa, incluso algunos temerosos de lo que podría significar. Pero pronto, la curiosidad se convirtió en inquietud, y la inquietud en miedo, a medida que sucesos extraños comenzaron a ocurrir. No lo sabía en ese momento, pero esa noche marcó el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre mi trabajo, mi ciudad, y el mundo mismo. La tranquilidad de Clearwater estaba a punto de ser destrozada, y yo, sin saberlo, estaba en el centro de todo. Los días posteriores a la caída del meteorito fueron una mezcla de rutina policial y un creciente sentido de inquietud, mientras esperábamos que la central mandara un equipo especializado para recoger el meteorito. Aunque mi trabajo seguía siendo el mismo, patrullar las calles de Clearwater y mantener el orden, no podía sacarme de la cabeza la imagen del cráter humeante y la extraña roca en su centro. La curiosidad en la ciudad era palpable. La gente hablaba del meteorito en cada esquina, teorizando sobre su origen y significado. Pero a medida que pasaban los días, los rumores empezaron a tomar un tono más oscuro. Comenzaron a reportarse sucesos extraños, particularmente por las noches. La primera llamada que recibí al respecto fue de una anciana, la señora Thompson, que vivía en las afueras de la ciudad. Me llamó una madrugada, su voz temblorosa por el miedo, alegando que había escuchado ruidos extraños fuera de su casa. Al llegar, encontré a la señora Thompson encerrada en su casa, señalando hacia el bosque que bordeaba su propiedad. Ruidos y luces, repetía, como si alguien o algo estuviera ahí fuera. Después de una búsqueda exhaustiva, no encontré nada inusual y la atribuí a la imaginación de la señora Thompson alimentada por los rumores del meteorito. Pero esa fue sólo la primera de muchas llamadas similares. Gente quejándose de ruidos por las noches, sombras moviéndose rápidamente al borde de la visión, y una sensación general de que algo no estaba bien. Una noche, mientras patrullaba cerca del centro de la ciudad, escuché un ruido metálico fuerte proveniente de un callejón. Al investigar, descubrí que una de las papeleras había sido volcada y aplastada, como si una gran fuerza la hubiera golpeado. No había nadie alrededor, ni tampoco cámaras de seguridad que me ayudaran a explicar lo sucedido. Este incidente se sumó a la creciente lista de sucesos inexplicables. Pero lo que realmente empezó a inquietarnos fueron los informes de hurtos. Al principio, parecían robos comunes, pero había un patrón extraño, todos los objetos robados eran predominantemente metálicos. Desde tuberías y herramientas hasta piezas de automóviles en desuso. No había explicación lógica, y no encontramos huellas ni testigos. Reuní a mi equipo para discutir estos acontecimientos. Algunos estaban convencidos de que era obra de una banda organizada, mientras que otros especulaban con teorías más extravagantes, vinculadas al meteorito. Yo intentaba mantenerme escéptico, pero la parte de mí que había visto la roca extraña en el cráter no podía dejar de pensar que había algo más en juego. La tensión en la ciudad iba en aumento. La gente empezó a cerrar sus puertas temprano y a mirar con recelo a cualquier extraño. En la estación de policía, las llamadas no cesaban, y cada noche parecía traer un nuevo misterio. Clearwater, que una vez fue un remanso de paz, ahora se sentía como un lugar al borde de un abismo desconocido. Y yo, en medio de todo, no podía evitar sentir que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tensión crecía día a día, alimentada por los continuos informes de sucesos extraños y los hurtos inexplicables constantes. La tranquilidad de nuestra pequeña ciudad se había visto sacudida, y como su policía, sentía la presión de encontrar respuestas. Una mañana, recibimos un reporte que marcó un punto de inflexión en nuestra investigación. El propietario de un taller mecánico local llamó a la estación, su voz cargada de incredulidad y frustración. Al llegar al lugar, me encontré con una escena que desafiaba toda lógica. El chasis completo de un vehículo que estaba siendo reparado había desaparecido. No era un objeto que se pudiera llevar fácilmente, su robo requería una planificación y una fuerza extraordinarias. Lo más extraño era el rastro que dejó el responsable. El chasis había sido arrastrado fuera del taller, dejando una clara marca de arañazos en el asfalto. Seguí el rastro, que se extendía por varias calles, hasta que se adentraba en una zona menos transitada de la ciudad y finalmente llevaba a una vieja nave industrial abandonada en las afueras. La nave tenía un aspecto siniestro, con sus ventanas rotas y su estructura oxidada. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien o algo hubiera entrado recientemente. En ese momento, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Algo me decía que dentro de esa nave encontraría las respuestas a los misteriosos sucesos que venían ocurriendo. Regresé a la estación para informar de mi hallazgo y reunir un equipo para investigar la nave con refuerzos. Sin embargo, antes de que pudiéramos actuar, recibí una llamada de mis superiores. Su tono era firme, casi cortante, ordenándome detener cualquier investigación relacionada con los robos. Me quedé atónito. ¿Por qué nos ordenaban alejarnos justo cuando podríamos estar cerca de resolver el caso? Los días siguientes fueron de frustración y confusión. Observaba la nave industrial desde la distancia, esperando algún movimiento o señal que justificara mi intuición, pero nada sucedía. La ciudad, mientras tanto, seguía envuelta en rumores y miedo, y yo me sentía impotente, atrapado en una situación que me superaba. La llegada de agentes del gobierno a Clearwater solo añadió más preguntas. Vestidos de civil, pero claramente con una actitud que denotaba autoridad, se presentaron en la estación con órdenes claras de tomar el control de la situación. No dieron explicaciones, y su presencia solo sirvió para aumentar la atmósfera de secreto y sospecha que ahora envolvía la ciudad. En mi mente, la conexión entre el meteorito, los robos y la nave industrial abandonada se hacía cada vez más clara, pero sin pruebas concretas y con órdenes directas de no interferir, me encontraba en un callejón sin salida. La nave, silenciosa y amenazante en las afueras de la ciudad, se había convertido en un símbolo de todas nuestras dudas y temores. Y yo, a pesar de las órdenes, sabía que tarde o temprano tendríamos que enfrentar lo que se ocultaba en su interior. La llegada de los agentes del gobierno a Clearwater fue como un golpe frío de realidad. Tomaron el control de mi estación de policía como si les perteneciera. Aunque si habían presentado sus credenciales oficiales, no me dijeron explícitamente de qué agencia o rama venían, algo en su porte sugería que no eran simples burócratas. Mi instinto me decía que su llegada estaba directamente relacionada con el meteorito y los sucesos extraños que habían sacudido a nuestra tranquila ciudad. Sin embargo, pronto comprendí que su presencia no era para esclarecer las cosas, sino para envolverlas en una capa aún más densa de misterio. Me citaron en una pequeña sala de la estación para una reunión privada. Me senté frente a ellos, con una mezcla de curiosidad y cautela. El más veterano, un hombre de mirada aguda y gesto serio, fue directo al grano. Me ordenaron detener cualquier investigación relacionada con la nave industrial y los robos de material metálico. Sus palabras fueron claras y tajantes, sin dejar espacio para preguntas o discusiones. Intenté obtener más información, preguntando por qué una agencia gubernamental se interesaría en un caso aparentemente local. Pero sus respuestas fueron evasivas, limitándose a decir que era un asunto de seguridad nacional. La frase seguridad nacional resonó en mi cabeza, dándole a todo un aire aún más inquietante. A partir de ese momento, la atmósfera en la estación de policía cambió. Los agentes del gobierno se establecieron en una oficina, desde donde supervisaban nuestras actividades diarias. Mis compañeros y yo intercambiábamos miradas de confusión y frustración, pero sabíamos que no teníamos otra opción que obedecer. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y una tensión creciente. A pesar de las órdenes de dejar de lado la investigación, no podía quitarme de la cabeza la nave industrial y lo que podrían estar ocultando. Noches sin dormir y días de patrullaje mecánico se sucedían, mientras la ciudad seguía sumida en el miedo y la incertidumbre. La presencia de los agentes del gobierno en Clearwater tampoco pasó desapercibida para los ciudadanos. Rumores y teorías conspirativas comenzaron a circular con más fuerza, alimentando la desconfianza y el temor. La gente me paraba en la calle, pidiéndome respuestas que yo mismo no tenía. Me sentía atrapado entre mi deber como oficial de policía y mi deseo de desentrañar la verdad. Una tarde, mientras observaba la nave desde lejos, vi movimiento dirigiéndose a comisaría. Vehículos gubernamentales se dirigían hacia allí, lo que indicaba que algo grande estaba a punto de suceder. En ese momento, supe que, a pesar de las órdenes, no podría quedarme al margen. La nave industrial, el epicentro de tantas preguntas, estaba a punto de revelar sus secretos, y yo tenía que estar allí para descubrir la verdad. Aunque no sabía lo que me esperaba, estaba decidido a enfrentar lo que fuera necesario para proteger a mi ciudad y descubrir lo que se escondía detrás de la cortina de misterio que había caído sobre Clearwater. La anticipación en el aire era palpable a medida que los preparativos para la operación en la nave industrial comenzaban. Mi posición en la policía local me proporcionó una visión privilegiada de los acontecimientos. Observé con intensa curiosidad mientras los agentes del gobierno coordinaban la movilización, aportando un nivel de recursos y eficiencia que no había visto antes en Clearwater. Los días previos a la operación habían estado llenos de actividad frenética. Camiones negros sin distintivos llegaban y partían, y personal con trajes de protección y equipos sofisticados se movían con un propósito claro. Aunque intenté entablar conversación con algunos de los agentes, se mantenían herméticamente cerrados, revelando poco o nada. Mi equipo y yo recibimos instrucciones de apoyar la operación, aunque nos mantuvieron mayormente en roles periféricos. Eso no impidió que sintiera una mezcla de emoción y nerviosismo. Algo grande estaba a punto de suceder, y aunque me habían ordenado mantenerme al margen, sabía que debía participar de alguna manera. La noche antes de la operación, me quedé hasta tarde en la estación, revisando los informes de los sucesos recientes y tratando de encontrar alguna pista que me hubiera pasado por alto. La ciudad estaba tranquila, pero esa tranquilidad se sentía como la calma antes de la tormenta. Finalmente, llegó el día. La mañana se presentó nublada y sombría, como si el propio cielo anticipara los oscuros eventos que estaban por desencadenarse. Nos reunimos en un punto de encuentro designado, a una distancia segura de la nave industrial. Los agentes del gobierno nos dieron una breve charla, enfatizando la necesidad de seguir sus órdenes al pie de la letra. A pesar de sus intentos por mantener la calma, podía sentir la tensión subyacente en sus voces. Nos equiparon con chalecos antibalas y cascos, y nos entregaron armamento más pesado de lo habitual. Observé como algunos agentes llevaban equipos que nunca había visto, incluyendo dispositivos electrónicos avanzados y armas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Me pregunté qué enfrentaríamos dentro de esa nave que requería tales preparativos. Antes de partir, eché un último vistazo a mis compañeros. A pesar de la gravedad de la situación, vi en sus ojos la misma determinación que sentía en mi interior. No sabíamos que nos esperaba, pero estábamos listos para enfrentarlo, por el bien de nuestra ciudad y de sus habitantes. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me subí al vehículo que nos llevaría hacia la nave industrial. Mientras nos acercábamos, no podía evitar pensar en todos los sucesos extraños que nos habían llevado hasta allí, y en la posibilidad de que nuestras vidas estuvieran a punto de cambiar para siempre. Lo que encontraríamos en la nave era todavía un misterio, pero estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se presentara. La operación había comenzado, y yo estaba en el centro de ella, listo para descubrir la verdad oculta tras los muros de la nave industrial abandonada. Los vehículos del gobierno, seguidos de nuestras patrullas, se alinearon en el tiempo que nos acercábamos a la nave industrial. La tensión en el aire era casi tangible, y cada uno de nosotros, vestidos con nuestros chalecos antibalas y cascos, sentíamos el peso de la incertidumbre y la responsabilidad. Al llegar, la nave se alzaba ante nosotros, un coloso de metal y cemento que escondía en su interior los secretos de los recientes misterios de Clearwater. El área había sido asegurada por los agentes del gobierno, con un perímetro establecido a una distancia prudencial del edificio. Se podía ver a algunos agentes con equipos de alta tecnología, realizando escaneos y preparativos finales antes de la entrada. Recibimos instrucciones claras y concisas, seguir y apoyar a los agentes del gobierno en todo momento, mantener la comunicación abierta, y lo más importante, estar preparados para cualquier eventualidad. No sabíamos que nos esperaba dentro de la nave, pero las miradas serias y la equipación avanzada de los agentes sugerían que no sería algo común. Nos dividieron en equipos pequeños. Me asignaron a un grupo que entraría por la puerta principal. Antes de avanzar, eché un último vistazo a mis compañeros. A pesar de la situación, vi en sus rostros una mezcla de miedo y determinación. Sabíamos que teníamos un trabajo que hacer, y estábamos dispuestos a enfrentar lo que viniera. El equipo de asalto dio la señal, y nos pusimos en marcha. Nos acercamos a la puerta principal con cautela, con las armas listas y los sentidos alerta. La puerta estaba entreabierta, lo que añadía un elemento adicional de misterio a la operación. ¿Quién o qué nos esperaba dentro? Al entrar, nos encontramos con un vasto espacio oscuro, iluminado solo por haces de luz que se colaban por las ventanas rotas y agujeros en el techo. El aire estaba cargado de un olor a metal y polvo, y el suelo estaba cubierto de escombros y piezas de maquinaria. La nave parecía haber sido abandonada hace años, pero había señales recientes de actividad, huellas en el polvo, piezas de metal apiladas de manera extraña, y lo más inquietante, una especie de zumbido bajo y constante que parecía venir del fondo del edificio. Avanzamos lentamente, revisando cada rincón y sombra. Los agentes del gobierno se movían con una eficiencia y silencio que denotaban entrenamiento y experiencia. Cada paso nos llevaba más profundo en el corazón del edificio, y con cada metro que avanzábamos, la sensación de que estábamos a punto de descubrir algo extraordinario se hacía más fuerte. Finalmente, llegamos a una gran sala al final de la nave. El zumbido era más fuerte allí, y podíamos ver extrañas estructuras metálicas que no parecían pertenecer a la fábrica original. Era como si alguien o algo hubiera estado construyendo algo con los materiales robados. Nos detuvimos, observando la escena con una mezcla de asombro y cautela. Sabíamos que estábamos al borde de un descubrimiento crucial, pero también éramos dolorosamente conscientes de que cualquier paso en falso podría desencadenar un evento peligroso. Mientras nos preparábamos para explorar más a fondo la sala, una sensación de inminente revelación nos envolvía. Estábamos a punto de enfrentarnos a la verdad oculta en las sombras de la nave industrial, y aunque no sabíamos exactamente qué era, estábamos listos para descubrirlo. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras nos adentrábamos. Las estructuras metálicas en la sala parecían cobrar vida a la luz de nuestras linternas, creando sombras inquietantes que danzaban en las paredes. De repente, uno de los agentes del gobierno, que lideraba la formación, se detuvo en seco, haciendo una señal con su mano para que nos detuviéramos. Todos nos quedamos inmóviles, observando cómo apuntaba su linterna hacia un rincón oscuro de la sala. Lo que vimos a continuación nos dejó atónitos. Allí, entre las sombras, se movían figuras que no parecían humanas. Eran criaturas altas, con cuerpos esbeltos y una piel que parecía reflejar la poca luz que había en la sala. Sus ojos, brillantes y alertas, nos observaban con una inteligencia que parecía casi humana, pero al mismo tiempo completamente ajena. Por un momento, todo quedó en silencio, como si tanto nosotros como las criaturas estuviéramos tratando de entender lo que estábamos viendo. Pero esa calma se rompió abruptamente. Una de las criaturas emitió un sonido agudo y desgarrador, como una señal, y en un instante, todas se abalanzaron hacia nosotros. El equipo reaccionó de inmediato. Los agentes del gobierno abrieron fuego, mientras nosotros, la policía local, nos apresurábamos a seguir su ejemplo. La sala se llenó de destellos de luz y el estruendo de los disparos, creando un caos ensordecedor. Las criaturas eran ágiles y sorprendentemente rápidas, moviéndose con una gracia que desafiaba su tamaño. Evadían las balas con movimientos que desafiaban toda lógica, cerrando rápidamente la distancia entre nosotros. En el fragor del combate, una de ellas alcanzó a un agente, derribándolo con una fuerza sobrenatural. Vi como sus garras destellaban a la luz antes de que se perdieran en la oscuridad. Nos vimos obligados a retroceder, buscando una posición más defendible. Las criaturas, sin embargo, no nos daban tregua. A pesar de su aparente fragilidad, demostraban una resistencia y una ferocidad que no había visto jamás en ningún ser vivo. Finalmente, logramos llegar a una parte más estrecha de la nave, donde nuestra formación podía mantenerlas a raya más eficazmente. La batalla se convirtió en un enfrentamiento tenso, con cada disparo y cada movimiento contando. Después de lo que parecieron horas pero que solo fueron unos angustiantes minutos, las criaturas se replegaron de repente, desapareciendo en las sombras de la nave como si se hubieran disuelto en el aire. Nos quedamos allí, jadeando y alerta, sin saber si regresarían. El primer encuentro había terminado, pero sabíamos que era solo el comienzo. Algo nos decía que las criaturas aún no habían mostrado todo su potencial. A pesar de la confusión y el miedo, había una determinación renovada en nuestros rostros. Estábamos en el corazón de un misterio que iba más allá de nuestra comprensión, y ahora, más que nunca, estábamos decididos a llegar al fondo de lo que estaba sucediendo en la nave industrial. Retrocedimos a una sección más segura de la nave industrial. Nuestros corazones aún latían con fuerza por la adrenalina del combate, y cada uno de nosotros procesaba lo que acabábamos de experimentar. Las criaturas que habíamos enfrentado eran como nada que hubiésemos visto antes, su velocidad, su fuerza, y la inteligencia que mostraron en el ataque nos dejaron a todos profundamente inquietos. El líder del equipo de agentes del gobierno, un hombre de rostro imperturbable que se hacía llamar agente Dawson, convocó rápidamente una reunión para reevaluar nuestra estrategia. Nos agrupamos en un círculo, con las linternas dirigidas hacia el centro, creando un oasis de luz en la oscuridad que nos rodeaba. Dawson explicó que las criaturas eran más peligrosas de lo que habían anticipado y que necesitaríamos ajustar nuestro enfoque si queríamos enfrentarlas con éxito. Su voz era calmada, pero podía percibirse una tensión subyacente. Era evidente que, aunque tenía experiencia en situaciones de alto riesgo, esto era algo fuera de lo común para él también. Mientras discutíamos, llegaron refuerzos. Un segundo equipo de agentes, armados con equipo más pesado, se unió a nosotros. Trajeron consigo armas que parecían diseñadas para enfrentamientos a corta distancia, lo que sugirió que esperaban más combates cuerpo a cuerpo con las criaturas. El plan era avanzar en formación cerrada, utilizando las nuevas armas y tácticas de combate diseñadas para enfrentamientos en espacios cerrados. Dawson dividió a los presentes en grupos más pequeños, cada uno con una mezcla de agentes del gobierno y policías locales. Nos asignaron comunicadores para mantenernos en contacto constante, y nos dieron instrucciones detalladas sobre cómo reaccionar ante posibles emboscadas. Antes de movernos, revisamos nuestro equipo y armas. Algunos de los agentes compartieron consejos sobre cómo enfrentar a las criaturas, basándose en lo que habíamos aprendido en el primer encuentro. Se habló de apuntar a sus extremidades y evitar los ataques frontales, ya que parecían tener una agilidad sobrenatural para esquivar. La atmósfera era una mezcla de miedo y determinación. Sabíamos que estábamos a punto de adentrarnos nuevamente en lo desconocido, enfrentando a seres que desafiaban nuestra comprensión del mundo. Pero también había una sensación de camaradería forjada en el breve pero intenso combate que acabábamos de vivir. Una vez que estuvimos listos, avanzamos nuevamente hacia las profundidades de la nave. Los pasillos oscuros y silenciosos parecían aún más siniestros ahora que sabíamos lo que se escondía en ellos. Cada sombra, cada ruido, nos ponía en alerta máxima. A pesar del miedo, había una sensación de propósito entre nosotros. Estábamos allí no sólo como agentes del orden, sino como protectores de nuestra ciudad, decididos a enfrentar lo que fuera necesario para mantener a salvo a sus habitantes. Con cada paso que dábamos, nos adentrábamos más en el corazón de un misterio que había transformado nuestra tranquila ciudad de Clearwater en el escenario de un evento que, sentía, tendría repercusiones mucho más allá de sus límites. Estábamos en el umbral de descubrimientos que podrían cambiarlo todo, y cada uno de nosotros estaba dispuesto a jugar su papel en el desenlace de esta extraña y peligrosa situación. El silencio pesado de la nave industrial era nuestro único acompañante mientras avanzábamos, alerta a cualquier movimiento. La formación era estricta, con cada miembro del equipo cubriendo un ángulo, nuestras armas listas para responder al menor indicio de peligro. La atmósfera era eléctrica, cargada de anticipación y miedo. Los pasillos interiores de la nave, iluminados sólo por nuestras linternas, parecían interminables. Cada esquina que girábamos, cada puerta que abríamos, podía ser el preludio de un nuevo enfrentamiento. La comunicación entre los equipos era en susurros, transmitiendo observaciones y movimientos, manteniendo a todos al tanto de la situación. De repente, uno de los equipos al frente dio la alarma. Habían encontrado algo. Nos apresuramos en llegar a su posición, preparados para lo peor. Lo que vimos al llegar fue una escena que desafiaba toda explicación lógica, una especie de taller improvisado, lleno de piezas de metal y maquinaria, todo dispuesto de manera que parecía tener un propósito específico. Era como si las criaturas estuvieran construyendo algo, aunque su diseño y función nos eran completamente ajenos. Antes de que pudiéramos investigar más, las criaturas atacaron. Surgieron de entre las sombras y los escombros, moviéndose con una velocidad y agilidad sobrehumanas. El combate estalló de inmediato. Los disparos resonaban en el espacio confinado, creando un caos de sonido y luz. Las tácticas aprendidas en la reunión anterior se pusieron en práctica. Nos movíamos en formaciones cerradas, cubriendo cada ángulo, disparando a las extremidades de las criaturas, como nos habían instruido. Pero ellas se adaptaban rápidamente, atacando desde ángulos inesperados, utilizando el entorno a su favor. El combate era feroz y despiadado. Las criaturas no mostraban misericordia ni miedo. Sus ataques eran precisos y mortales, y varios de nuestros hombres cayeron bajo sus garras y dientes. Sin embargo, nosotros también éramos resistentes. Los refuerzos y el armamento pesado comenzaban a inclinar la balanza a nuestro favor. En un momento crítico, una de las criaturas más grandes, que parecía liderarlas, emergió de entre el caos. Su presencia era imponente, y se movía con una confianza y un propósito que las demás no tenían. Se abalanzó hacia nosotros, y un enfrentamiento directo parecía inevitable. Utilizando granadas aturdidoras y disparos concentrados, logramos desorientarla momentáneamente. En ese instante de confusión, uno de los agentes del gobierno logró acercarse lo suficiente para colocarle un dispositivo explosivo en el torso. Al alejarse, activó el dispositivo, y la explosión resultante fue ensordecedora. La criatura líder cayó, y con su caída, las demás parecieron perder parte de su coordinación y ferocidad. Aprovechamos ese momento de debilidad para presionar nuestro ataque, avanzando con renovada determinación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el último de los seres cayó. Nos quedamos allí, respirando con dificultad, rodeados de los restos de lo que había sido una batalla brutal. La sala estaba en ruinas, con evidencias de la lucha dispersas por todas partes. El silencio que siguió fue un agudo contraste con el estruendo del combate. Nos miramos unos a otros, reconociendo la magnitud de lo que acabábamos de vivir. Aunque habíamos salido victoriosos, la sensación de triunfo estaba teñida de sombras. Las preguntas sobre qué eran esas criaturas y cuál era su propósito en la nave industrial seguían sin respuesta, pero una cosa era clara, habíamos enfrentado y sobrevivido a un peligro como ningún otro. La operación en la nave había terminado, pero sabíamos que esto era sólo el comienzo. Había secretos en esa nave que necesitábamos descubrir, verdades que debían ser reveladas. Y aunque el costo había sido alto, estábamos decididos a seguir adelante, a desentrañar los misterios que aún se escondían en las sombras de la nave industrial. Nos encontrábamos exhaustos, tanto física como mentalmente, pero sabíamos que nuestra tarea aún no había concluido. Con la criatura líder derribada, sentíamos un atisbo de esperanza. Quizás, en el corazón de esta estructura laberíntica, encontraríamos las respuestas que buscábamos. Procedimos con precaución, avanzando hacia lo que parecía ser el núcleo de la nave. A medida que nos adentrábamos, la naturaleza de la sala cambiaba. Las maquinarias desordenadas daban paso a una configuración más estructurada, casi como si estuviéramos entrando en un área que había sido meticulosamente diseñada para un propósito específico. Finalmente, llegamos a una gran sala que contrastaba drásticamente con el resto de la nave. Era amplia y alta, con un techo que se perdía en la oscuridad. En el centro, había una estructura que parecía ser una combinación de tecnología y algo orgánico. Era como si las piezas de metal robadas hubieran sido fusionadas con una tecnología desconocida, creando algo que era a la vez familiar y completamente alienígena. Alrededor de esta estructura central, había paneles y consolas con símbolos que no reconocíamos. Los agentes del gobierno comenzaron a examinar estos artefactos con un interés casi frenético. Se comunicaban entre sí en un lenguaje técnico que me era ajeno, pero podía decir que estaban tan desconcertados como nosotros. Mientras explorábamos la sala, me acerqué a una de las consolas. Al tocar uno de los paneles, la sala se iluminó con una serie de luces y sonidos. De repente, imágenes comenzaron a proyectarse en el aire, como hologramas. Eran escenas de un lugar que no podía reconocer, estrellas, planetas, y galaxias en un baile cósmico. Era abrumador y hermoso, pero también profundamente inquietante. Uno de los agentes, una mujer que se había presentado como agente Harris, se acercó a mí. Esto podría cambiar todo lo que sabemos, dijo, su voz llena de asombro y temor. Esta tecnología, estas imágenes, no son de nuestro mundo. La revelación me dejó sin aliento. Estábamos de pie en una sala que no solo albergaba los secretos de las criaturas que habíamos enfrentado, sino que también contenía conocimientos que iban más allá de nuestra comprensión. Terrenal. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué eran estas criaturas? ¿Qué buscaban en nuestro planeta? Mientras contemplábamos las proyecciones, un sonido sordo resonó a través de la sala. Era un latido, constante y rítmico, emanando de la estructura central. Nos miramos unos a otros, preguntándonos si debíamos acercarnos. Pero antes de que pudiéramos decidir, la estructura comenzó a cambiar de forma, abriéndose como una flor que se despliega. Dentro de la estructura, había una cápsula de cristal que contenía una figura. Era una de las criaturas, pero diferente a las que habíamos enfrentado. Esta parecía más antigua, más frágil, como si estuviera en un estado de hibernación o conservación. Su pecho se elevaba y descendía lentamente, en sintonía con el latido que llenaba la sala. La agente Harris se acercó cautelosamente a la cápsula, examinándola con una mezcla de curiosidad científica y precaución. ¿Podría ser un líder, un científico, o incluso un embajador? Murmuró. No sabemos por qué vinieron aquí, pero esta criatura podría ser la clave para entenderlo. En ese momento, sentí que estábamos al borde de un descubrimiento monumental. Las respuestas a nuestros interrogantes estaban al alcance de la mano, encerradas en el ser que yacía ante nosotros. Pero también sabía que con grandes descubrimientos vienen grandes responsabilidades y peligros. Mientras la agente Harris hacía arreglos para transportar la cápsula a un lugar más seguro para su estudio, no pude evitar sentir una mezcla de temor y asombro. Lo que habíamos encontrado en el corazón de la nave industrial no era sólo el final de un misterio, sino el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, un viaje que podría cambiar nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él. Mientras la agente Harris y su equipo trabajaban para asegurar la cápsula con la criatura, un aire de urgencia se apoderó de nosotros. Sabíamos que lo que habíamos descubierto en el corazón de la nave industrial era de una importancia trascendental, pero también éramos conscientes de que aún no estábamos fuera de peligro. Justo cuando empezábamos a organizar la extracción, el sonido de movimientos rápidos y un zumbido bajo interrumpió nuestra concentración. Era un sonido que ya habíamos aprendido a temer, las criaturas estaban regresando. Esta vez, sin embargo, su ataque fue diferente, era más desesperado, como si entendieran que algo crucial para ellos estaba en juego. Nos apresuramos a formar un perímetro defensivo alrededor de la cápsula. Las criaturas emergieron de las sombras enoleadas, con una ferocidad que no habíamos visto antes. A pesar de nuestra posición fortificada y el armamento pesado, la intensidad de su ataque nos empujaba al límite. El combate era caótico. Las criaturas, aprovechando su agilidad y conocimiento del terreno, atacaban desde múltiples ángulos, intentando romper nuestra formación. Cada bala, cada movimiento, era vital. A nuestro alrededor, el sonido de disparos, gritos y el choque metálico de la lucha llenaba el aire. En medio del frenesí, una de las criaturas logró llegar a la cápsula, lanzándose sobre los agentes que intentaban protegerla. Con un grito, la agente Harris y otros agentes se enfrentaron a ella en un combate cuerpo a cuerpo. La lucha era brutal, y por un momento, temí que perderíamos tanto la criatura en la cápsula como a nuestros compañeros. Sin embargo, la determinación y el entrenamiento de los agentes del gobierno prevalecieron. Trabajando juntos, lograron repeler el ataque y asegurar nuevamente la cápsula. Mientras tanto, el resto de nosotros continuábamos manteniendo a raya a las criaturas, aunque cada vez se hacía más difícil. En un momento crítico, cuando parecía que seríamos abrumados, se escuchó un ruido atronador desde el exterior de la nave. Refuerzos adicionales habían llegado, incluyendo un equipo especializado en combate contra amenazas no convencionales. Con su ayuda, comenzamos a empujar a las criaturas hacia atrás, recuperando terreno y reduciendo su número. La marea del combate finalmente comenzó a girar a nuestro favor. Las criaturas, aunque aún luchaban ferozmente, empezaron a retroceder, como si se dieran cuenta de que no podían ganar. Una a una, fueron cayendo hasta que solo quedaron los ecos de la batalla en la nave vacía. Nos quedamos allí, entre los restos de lo que había sido un enfrentamiento desesperado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La nave, una vez llena de secretos y peligros, ahora estaba en silencio, con la cápsula y su ocupante asegurados. Habíamos ganado, pero a un costo alto. Más de nuestros compañeros habían caído, y aquellos de nosotros que habíamos sobrevivido llevaríamos las cicatrices de esta batalla durante mucho tiempo. Mientras salíamos de la nave, con la cápsula a salvo, no podía evitar sentir una mezcla de alivio y pesar. Alivio por haber sobrevivido y protegido algo tan importante, y pesar por aquellos que no volverían a casa. Esta batalla había terminado, pero algo me decía que las repercusiones de lo que habíamos descubierto apenas comenzaban. Lo que había comenzado como una serie de sucesos extraños en una pequeña ciudad había culminado en un conflicto que desafiaba nuestra comprensión del mundo. Mientras la cápsula era llevada a un lugar seguro, sentía que estábamos en el umbral de una nueva era, llena de preguntas y posibilidades desconocidas. La última batalla en la nave industrial había terminado, pero nuestra búsqueda de respuestas apenas empezaba. El aire fresco de la mañana era un alivio bienvenido después de la opresiva atmósfera de la nave industrial. A medida que emergíamos, llevando la cápsula con la criatura en estado de hibernación, nos encontramos con la luz del amanecer filtrándose a través de las nubes, iluminando el caos que habíamos dejado atrás. Los refuerzos que habían llegado en el momento crítico estaban asegurando el área y varios vehículos del gobierno ya estaban preparados para transportar la cápsula a un lugar desconocido. La operación se movía con una eficiencia que, a pesar del cansancio y el estrés de la batalla, no pude evitar admirar. La agente Harris se acercó a mí mientras observábamos cómo aseguraban la cápsula en uno de los vehículos. Lo que encontramos aquí cambia todo, dijo, su voz reflejando un sentimiento que yo compartía. Esta criatura, la tecnología en esa nave, estamos ante un misterio mayor de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Asentí, mirando cómo la cápsula desaparecía en el interior del vehículo. ¿Qué pasará ahora? Pregunté, mi curiosidad luchando contra el agotamiento. Habrá más investigaciones, más preguntas, respondió Harry. Pero por ahora, nuestra prioridad es mantener esto en secreto. Lo que descubrimos aquí podría causar pánico o ser malinterpretado. Necesitamos tiempo para entenderlo. Esa respuesta no me sorprendió, pero sí me preocupaba. ¿Qué pasaría con la verdad? ¿Cómo podríamos mantener algo tan monumental en secreto? Pero en el fondo, sabía que Harris tenía razón. Lo que habíamos encontrado no era sólo un descubrimiento científico, era un evento que podría alterar la percepción de la humanidad sobre sí misma y el universo. En los días siguientes, Clearwater volvió lentamente a la normalidad. Las calles retomaron su rutina habitual, y la vida de sus habitantes continuó, ajena a los eventos que habían tenido lugar en la nave industrial en las afueras de la ciudad. sin embargo, para aquellos de nosotros involucrados, nada volvió a ser igual. Los agentes del gobierno se mantuvieron en la ciudad durante un tiempo, asegurándose de que no quedaran cabos sueltos y de que el incidente permaneciera confidencial. Se realizaron entrevistas y se firmaron acuerdos de no divulgación. La nave industrial fue desmantelada, y cualquier evidencia de lo ocurrido allí fue eliminada meticulosamente. Aunque me sentía aliviado de que la amenaza hubiera sido neutralizada, no podía evitar sentir una profunda inquietud. Las preguntas sobre las criaturas y su tecnología me perseguían. ¿De dónde venían? ¿Cuál era su propósito? ¿Era este el único incidente de su tipo o solo el principio de algo más grande? Estas preguntas permanecieron sin respuesta, ocultas tras un velo de secreto y especulación. La victoria que habíamos logrado en la nave industrial había traído consigo un nuevo conjunto de misterios, desafiando nuestra comprensión del mundo y dejándonos en un estado de incertidumbre y asombro. Mientras la vida en Kirguota continuaba, yo sabía que la experiencia en la nave cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. Habíamos tocado lo desconocido, y aunque habíamos sobrevivido, el misterio de lo que realmente habíamos encontrado permanecía, un enigma que seguiría acechando en las sombras de nuestra comprensión. Los días que siguieron a la operación en la nave industrial fueron un torbellino de actividad burocrática y reuniones a puerta cerrada. La ciudad de Kirguota parecía haber vuelto a su rutina habitual, pero para aquellos de nosotros involucrados en los eventos recientes, la normalidad era solo una fachada. Una mañana, fui convocado a una reunión en la estación de policía. Al llegar, me encontré con varios agentes del gobierno, incluyendo a la agente Harris. Me condujeron a una sala donde un abogado del gobierno me esperaba con una serie de documentos. Agente López, comenzó el abogado con un tono formal, lo que usted y su equipo han experimentado y descubierto va más allá de la comprensión y experiencia ordinarias. Lo que han visto es clasificado y debe ser tratado como un asunto de seguridad nacional. Me explicaron que debía firmar un acuerdo de confidencialidad. El documento estipulaba que no podía revelar ninguna información sobre los eventos en la nave industrial, las criaturas o cualquier tecnología relacionada que hubiésemos encontrado. La justificación era que la divulgación de tal información podría causar un pánico masivo o ser utilizada de manera inadecuada por entidades no autorizadas. Sentí un peso en el estómago mientras escuchaba. La idea de mantener en secreto algo tan monumental era abrumadora. Pero también entendía las implicaciones de lo que se me estaba pidiendo. Lo que habíamos encontrado podría cambiar el mundo y no necesariamente para mejor si caía en las manos equivocadas o se malinterpretaba. Después de un momento de reflexión firmé el acuerdo. Al hacerlo sentí como si cerrara una puerta a una parte de mi vida que aún estaba tratando de comprender. La agente Harris que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión me miró con una expresión que mezclaba simpatía y resolución. Esto no es sólo para proteger la información sino también para protegerlos a ustedes y a sus familias dijo suavemente. Lo que enfrentamos no es algo que el mundo esté listo para entender o aceptar. Con la firma del acuerdo mi papel en el incidente llegaba a su fin oficialmente. Me informaron que se me asignarían otras tareas y que se esperaba que continuara con mi vida como si nada hubiera sucedido. Pero, por supuesto, eso era más fácil decirlo que hacerlo. En los días siguientes vi como los agentes del gobierno desaparecían gradualmente de Clearwater. La nave industrial fue demolida y cualquier rastro de lo que había sucedido allí fue borrado meticulosamente. A los ojos del mundo nunca había ocurrido nada fuera de lo común en nuestra pequeña ciudad. Sin embargo, para mí, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Cada noche, me encontraba mirando las estrellas, preguntándome sobre las criaturas, su mundo y sus intenciones. Sabía que había verdades allá afuera que desafiaban nuestra comprensión, verdades que ahora yacían ocultas tras un muro de silencio y secretos. A pesar de la orden de mantener el silencio, sabía que siempre habría una parte de mí que buscaría respuestas. La experiencia en la nave industrial había abierto una puerta a lo desconocido y aunque oficialmente esa puerta había sido cerrada, la curiosidad y el asombro que había despertado en mí nunca podrían ser silenciados completamente. Las semanas después de firmar el acuerdo de confidencialidad pasaron en una especie de neblina. Clearwater había vuelto a su rutina habitual y yo me encontraba realizando mis tareas diarias como oficial de policía, pero mi mente a menudo vagaba hacia los eventos en la nave industrial. A pesar de las órdenes de mantenerlo en secreto, los recuerdos de lo que habíamos enfrentado y descubierto se negaban a permanecer ocultos en las sombras de mi mente. Una tarde, decidí volver al lugar donde había estado la nave industrial. Ahora no era más que un terreno vacío, con montones de tierra y escombros dispersos aquí y allá, los únicos testigos silenciosos de lo que una vez se había erigido allí. Me quedé mirando el espacio vacío, recordando la batalla, el miedo, y el asombro que habíamos experimentado. Mientras estaba allí, perdido en mis pensamientos, no pude evitar sentir una profunda sensación de pérdida. Algo increíble había sido descubierto, algo que podría haber cambiado nuestra comprensión del universo, pero ahora estaba escondido, enterrado bajo capas de secretos y burocracia. Me preguntaba si alguna vez se revelaría la verdad, si el mundo sabría lo que habíamos encontrado, lo que realmente había en el espacio, más allá de nuestro pequeño planeta. Mis reflexiones fueron interrumpidas por la llegada de un auto. Era la agente Harris, que había venido a encontrarse conmigo. Su presencia aquí, en este lugar desolado, me sorprendió. Bajó del auto y se acercó a donde yo estaba parado. Es difícil dejarlo ir, ¿verdad? Dijo, mirando el terreno vacío. Asentí. Siento como si hubiéramos perdido a algo importante. Como si hubiéramos tenido la oportunidad de entender algo fundamental, y ahora eso ha sido arrebatado. Harris suspiró, una expresión de conflicto pasó por su rostro. Lo que encontramos, no es algo que el mundo esté preparado para manejar. No todavía. Hay veces en que el conocimiento requiere responsabilidad, y en este caso, la responsabilidad significa silencio. ¿Pero por cuánto tiempo? Pregunté, con la frustración evidente en mi voz. ¿Cuándo estará el mundo listo? No lo sé, admitió Harris. Pero lo que sí sé es que lo que hiciste, lo que todos hicimos, fue para proteger no sólo lo que sabemos, pero también lo que aún no entendemos. A veces, ese es el peso que llevamos. Nos quedamos allí un rato en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Harris rompió el silencio. Tienes que seguir adelante, López. Lo que pasó aquí, lo llevaremos con nosotros, pero no puede definirnos. Hay más en la vida, más en el mundo, incluso más misterios que resolver. Sus palabras, aunque no borraban mis preguntas o frustraciones, ofrecían un tipo de consuelo. Sabía que tenía razón. La vida en Clearwater continuaría, y aunque lo que habíamos experimentado permanecería conmigo, no podía dejar que me detuviera. Con una última mirada al terreno vacío, me despedí de Harris y regresé a mi auto. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, sentí una determinación renovada. Lo que habíamos encontrado en la nave industrial había cambiado mi visión del mundo, pero no sería el fin de mi búsqueda de respuestas. La vida continuaba, y con ella, nuevas oportunidades para explorar lo desconocido. Ese día, me despedí de la nave y de los secretos que había albergado, pero no de mi curiosidad y asombro por el vasto y misterioso universo en el que vivimos. Sabía que, de alguna manera, seguiría buscando respuestas, siempre consciente de que hay más en el cielo y en la tierra de lo que se puede ver a simple vista. Los meses pasaron desde aquel último día en el terreno donde se alzaba la nave industrial. La vida en Clearwater había vuelto a su calma habitual, pero para mí, las sombras de lo que habíamos descubierto nunca se disiparon completamente. A pesar de las órdenes de mantener el silencio, el peso del secreto que guardaba era una presencia constante en mi vida. El acuerdo de confidencialidad que había firmado me ataba, pero la verdad de lo sucedido se aferraba a mi conciencia. Me encontraba atrapado entre el deber de mantener el secreto por la seguridad nacional y el impulso profundo de compartir la verdad asombrosa que habíamos descubierto. En mi trabajo diario como oficial de policía, me mantenía profesional y concentrado, pero mi mente a menudo divagaba hacia las criaturas y la tecnología que habíamos encontrado. En las noches, mis sueños estaban llenos de imágenes de estrellas y galaxias lejanas y me despertaba con la sensación de haber rozado secretos que estaban más allá de nuestra comprensión. La agente Harris había dejado la ciudad poco después de nuestra última conversación en el terreno vacío y con su partida, perdí el único vínculo directo con los eventos y las investigaciones que siguieron. Me quedé con preguntas sin respuesta y una curiosidad que no podía satisfacer. Un día, mientras patrullaba las tranquilas calles de Kirguota, me detuve en el café local. Mientras tomaba mi café, escuché a algunos residentes hablar sobre teorías de conspiración y ovnis. Sus historias eran salvajes y sin fundamento, pero me recordaron dolorosamente lo poco que el público sabía sobre lo que realmente había sucedido. La ironía de la situación no se me escapaba. Aquí estaba yo, sabiendo la verdad detrás de tantos rumores y especulaciones, pero incapaz de confirmar o negar nada. Era un secreto a voces, una verdad conocida solo por unos pocos y oculta del mundo. Con el tiempo, comencé a sentir que, de alguna manera, debía encontrar un modo de lidiar con lo que sabía. Empecé a escribir cuatro, documentando todo lo que recordaba de los eventos, los detalles de las criaturas, la batalla y la tecnología que habíamos encontrado. Era una forma de liberar la presión de guardar el secreto, aunque sabía que esas palabras nunca podrían ser compartidas. En ocasiones, me preguntaba si algún día se revelaría la verdad al mundo. ¿Habría un momento en que la humanidad estaría lista para conocer lo que realmente hay allá afuera? ¿O permanecerían estos secretos enterrados en archivos clasificados y en las mentes de aquellos que los habían descubierto? Mientras tanto, continué con mi vida en Clearwater, llevando el conocimiento de lo que habíamos encontrado como una sombra silenciosa. El acuerdo de confidencialidad me había silenciado, pero en mi corazón sabía que la verdad tiene su propia manera de persistir. Quizás, en el futuro, el mundo estaría listo para escuchar y aceptar lo que habíamos descubierto. Hasta entonces, seguiría sirviendo a mi comunidad, manteniendo mis ojos en las estrellas y mi mente abierta a las infinitas posibilidades del universo. Y así, en un equilibrio entre la realidad cotidiana y los secretos que guardaba, encontré una forma de seguir adelante, sosteniendo la esperanza de que, algún día, la verdad encontraría su camino a la luz. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.